Canal Rural y Agroeducación te invitan a participar del curso de posgrado en agronegocios con un modelo innovador de capacitación, presencial, a distancia y en diferido, con los mejores docentes, referentes del sector, Carlos Echepare, Salvador Di Stefano, Antonio Ochoa, www.agroeducacion.com ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, a raíz de los comentarios hechos en estas últimas horas y que me imaginé que iban a tener diferentes reacciones. Quiero señalarles lo siguiente. Hay mucha gente que me ha llamado diciéndome cuidado con lo que estás diciendo. No digas que estamos ganando plata, no digas que estamos mejor porque nos van a aumentar los derechos de exportación o porque van a tomar alguna medida en contra del sector. Es cierto que todos los días no se puede decir lo mismo y yo aclaré el primer día que empecé a hacer estos comentarios que el hecho que hoy la situación del sector esté mejor por lo que ocurre fundamentalmente a nivel internacional no significa que uno esté de acuerdo con ciertas políticas que se están aplicando a nivel oficial. como por ejemplo los derechos de exportación o el desdoblamiento cambiario que hoy están causando mayor perjuicio que los propios derechos de exportación. Eso es una parte de la realidad. La otra parte de la realidad que no puedo dejar de comentar es que la situación del sector en función de los muy buenos precios internacionales que está viendo en este momento en función de algunos costos internos que están entre comillas controlados por el gobierno como es el precio de los combustibles y en función de que muchos insumos todavía siguen negociándose casi al tipo de cambio oficial la situación del sector en términos de rentabilidad hoy es mejor. Dicho esto también quiero que ustedes sepan que el gobierno no toma las medidas en función de lo que yo les digo está claro ni este ni ninguno a los gobiernos las ideas se le ocurren solas en particular la tienen los funcionarios que están manejando el gobierno independientemente de lo que le digamos nosotros en muchos casos saben no en todos por supuesto pero muchas veces deciden los que no saben y muchas veces también deciden lo que saben y toman las decisiones sabiendo lo que hacen lo que no podemos hacer es dejar de decir cuál es la realidad de los mercados y de los datos que nosotros manejamos por otro lado también es cierto que el contexto que estamos viviendo hace que yo de hace un tiempo les venga diciendo que más allá de la cuestión de los derechos de exportación existe un problema que es la distorsión cambiaria provocada por los diferentes tipos de cambios y que para el 2021 se presenta otro inconveniente que a mí me preocupa inclusive más que los derechos de exportación porque yo realmente hoy no creo que aumenten los derechos de exportación que tienen que ver con la vinculación de los precios en el consumo interno de determinados productos que por un lado son entre comillas libres como pueden ser el trigo, el maíz o la soja productos que se exportan y que pagan un alto derecho de exportación pero no obstante lo cual hoy son precios libres independientemente de eso respecto de otros que utilizan esos materiales como insumos como puede ser la ganadería o la lechería o cualquier tipo de producción de carnes por supuesto y que están o la harina de trigo inclusive o que están bajo el régimen de precios controlados ese es un dato y entonces que está limitando la capacidad de pago súmenle a ellos que tenemos un sector consumidor que estamos asfixiados porque evidentemente hoy la situación económica de la mayoría de los trabajadores argentinos no es la mejor sin contar la gente que directamente no trabaja es decir que por otro lado también hay cierto temor respecto a cómo va a funcionar la relación entre exportaciones y consumo interno lo cual a mí me preocuparía más que se tome alguna medida en ese sentido entonces dicho todo esto les voy a mostrar algunos números más como les voy a seguir mostrando a lo largo de estos días que justifican que justifican todo lo que esto todo lo que estoy diciendo es decir pero porque no lo digamos las cosas que el gobierno quiere hacer no va a dejar de hacerlas las va a hacer igual porque esto que yo les muestro a ustedes también lo conocen a nivel oficial y un dato que para mí es muy importante ahí Tuchito va a poner en pantalla el primer gráfico que preparamos para hoy si bien es un momento muy puntual es entre el primero de marzo del 2020 podemos poner ahí como el momento en que empezó la pandemia si quieren y el 10 de noviembre del 2020 es decir el martes la suba de los precios según como la miden la midan para el trigo el maíz y la soja en términos de la cotización de Chicago por ejemplo el trigo subió el 16% en Chicago en dólares en la Argentina subió siempre hablando del disponible entre punta y punta subió el 7% y en pesos argentinos subió el 38% tengamos en cuenta que ya veníamos con un precio del trigo alto en el mercado local respecto al mercado internacional vamos al maíz en términos de Chicago subió un 13% en Chicago para que ustedes tengan una idea estaba allí por marzo en 147 y actualmente está en 166 el cierre del martes en Argentina en dólares subió un 39% de 137 a 190 y en pesos en la Argentina subió un 85% de 8400 a 15500 pesos cotización del día martes la soja en Chicago subió un 28% de 327 a 419 dólares en la Argentina en dólares subió un 51% de 225 a 340 y en pesos subió un 95% pasando de 14100 a 27500 pesos los comportamientos en la Argentina en pesos que es donde vemos las subas más importantes están vinculados por un lado al tipo de cambio oficial y por otro lado a la situación de oferta y demanda interna si volvemos a ver el gráfico ahí van a encontrar cuánto subió el dólar oficial en el mismo periodo 33% y ahora vamos a ver cuánto subió el dólar blue considerando un valor de 160 no nos acordemos que llegó a 195 porque ahí la cosa es más grave todavía entonces tomando el 160 y considerando lo que valía ese mismo dólar el primero de marzo 76 el dólar subió un 111% en términos de subcortización blue marginal libre como quieran llamarla que les estoy mostrando con esto que nada absolutamente nada le ganó al dólar todos perdieron contra el dólar inclusive los productos del campo por supuesto el comentario que vendría a continuación de esto es me hubiese convenido vender la soja en marzo vender el maíz en marzo vender el trigo en marzo comprar dólares que no se podía y hoy hubiese ganado más con los dólares ni que les digo si hubiese hecho la bicicleta de 195 y los compro a 160 pero eso el productor agropecuario no se ocupa pero también está claro que sostenerse en producto no le garantiza que se va a cubrir frente a ese dólar frente a ese dólar sí frente al oficial pero no frente al dólar verdaderamente que el mercado toma en cuenta dicho esto dicho esta aclaración es decir contra el dólar perdieron todos perdimos todos salvo los que tenían dólares dicho esto pasemos ahora a el siguiente gráfico cuadro que tiene que ver con los costos ampliando lo que decíamos ayer y actualizándolos fíjense les voy a dar el ejemplo del trigo y después los vamos a ver para los otros dos productos en el caso del trigo tomando un rendimiento por hectárea de 3.500 kilos que está les diría levemente por dentro de lo que es el promedio del país un poquito por encima y tomando el precio de exportación de 260 dólares yo le tengo que descontar me genera una tonelada una hectárea de trigo 3.5 por 260 910 dólares por hectárea a su vez me genera un derecho de exportación del 12% 109 dólares por hectárea y gastos de exportación de alrededor de 12 dólares por tonelada con 3.5 toneladas en el paquete de una hectárea son 42 dólares de gastos de exportación el productor recibe en estos momentos hasta el martes 220 dólares es decir el equivalente a 770 dólares estamos hasta ahí de costo de producción directo tiene 300 dólares aproximadamente por hectárea de gastos de estructura lo que yo siempre les digo cada uno los conocerá más o menos 51 muchos me dicen es menos bueno mejor todavía gastos de comercialización incluidos los fletes 105 dólares otros impuestos 35 dólares que se suman a lo que ya el Estado se llevó en derechos de exportación y el productor hoy tiene un resultado por hectárea en base a 3.500 kilos y a una canasta de composición productiva del mayor nivel posible de 72 dólares mientras que el Estado se queda con 144 por hectárea 35 de otros impuestos más 109 de derechos de exportación ahora vamos al gráfico para mostrarlo claramente está hecho en dólares por hectárea entonces del total que ingresa a la Argentina por una hectárea de trigo el costo incluido los gastos de exportación se lleva 498 dólares la tierra se lleva 207 dólares los impuestos el Estado nacional provincial y municipal en este caso pero básicamente nacional se llevan 144 dólares y hoy al productor le queda un beneficio de 72 dólares por hectárea vamos al mismo ejemplo que lo vamos a tener que pasar más rápido por una cuestión de tiempo para el maíz tomando siempre valores de referencia de la futura cosecha el río de la al disponible pues ya estamos en cosecha el maíz y la soja lo vamos a ver con valores de la futura cosecha sobre la base de un rendimiento por hectárea de 8.000 kilos que es más alto de lo que es el promedio histórico a nivel nacional pero tengamos en cuenta que también le están poniendo una estructura de producción de la mejor entran 1.696 dólares por hectárea los derechos de exportación son 203,50 los gastos del exportador 96 al productor le tocan 1.480 dólares en base a los 185 dólares por hectárea el costo de producción son 409 de estructura 107 de comercialización incluida flete 335 de otros impuestos 62 la tierra le cuesta 425 dólares la hectárea le quedan para el productor positivo 142 dólares para el estado 265,50 lo vemos en el gráfico ahí Leandro lo pone costo total 947 dólares más 425 de la tierra impuestos se llevan 266 dólares beneficio para el productor 142 y la soja ahí vamos a la próxima con un rendimiento también por encima del promedio de 3.700 kilos le genera un precio de un ingreso por cada hectárea de soja que se exporta en base a un precio de exportación de la futura cosecha de 441 dólares 1.631 dólares con 70 por hectárea el estado por derechos de exportación se queda con 538 con 50 los gastos del exportador exportando por otros son 41 dólares aproximadamente el productor en base a la venta de la futura cosecha estamos hablando de 290 dólares le quedan 1.073 dólares por hectárea el costo de producción 275 la estructura 107 la comercialización 165 otros impuestos 57 la tierra 425 el productor donde menos ganas hoy es con la soja con 44 dólares por hectárea y el estado se queda con 595 en conceptos de impuestos lo vemos en el gráfico final costos totales 587 tierra 425 impuestos 596 beneficio para el productor 44 estos son los números por supuesto como decimos siempre es una foto a este momento todo lo que vamos a demostrar lo comparamos con el primero de marzo por ahí si lo comparamos con otro momento da distinto claro todo es como uno lo quiera ver pero la realidad es que los números al productor de granos le cierran mejor lo que también tenemos que tener en cuenta es que al productor de carne al productor de leche a otros productores le cierran mucho peor porque lo que tenemos en el mercado de granos es entre comillas la bendición de el mercado externo a mi lo que me preocupa es seguir teniendo esa bendición el año próximo hasta mañana la bendición la bendición la bendición Gracias.